La más importante de Argentina y Sudamérica, del 30 de enero al 6 de febrero de 2022. Los equipos UC World Tour, The Keunig Quick Step Cycling Team, Team Israel Startup Nation, Ineos Grenadiers, Astana Premier Tech, Movistar Team, Loto Sogal, Bora Hansgrove, Trek Segafredo, Cofiris, junto a los equipos de Pro Tour, Team Total Energies, Eolo Cometa Team, Team Androni Yocatoli Cider-Mec, Bardiani CSF Paisané, los equipos continentales, Team Ecuador, Team Medellín, Chimbas Tequiero, Gremios por el Deporte, Electro 3, Municipalidad de Posito, Municipalidad de Rawson, Agrupación Virgen de Fátima, CEP San Juan, Equipo Continental San Luis y las selecciones de Italia, Argentina, Perú, Panamá, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Demostrarán de qué están hechos a lo largo de ocho etapas que nos introducirán en el ADN de la pasión por el ciclismo. Etapa